¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Heads, con el Cáceres, como Heads. Petit negros unidos son Cáceres. 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 Bueno, la semana lo que más me preocupaba era que entendiéramos que para ganar fuera de casa necesitamos dar un paso adelante en cuanto a agresividad y a concentración. Y ese ha sido el trabajo fundamental que he tenido durante la semana. Porque claro, el ver la liga y tenemos una serie de partidos fuera tenemos que estar con mucha más intensidad para ganar fuera de casa. Y luego el trabajo que hacemos semanalmente yo creo que es bueno. Independientemente de que nos tenga que ayudar en un momento determinado Jovan o Mike para poder entrenar, que eso ya se nos hace cuesta arriba. Pero bueno, ahora con la llegada de Dwayne, que también es una semana dura para encontrar a alguien que nos pudiera ayudar, pues yo creo que vamos a tener más estabilidad y a partir de esa estabilidad yo creo que iremos creciendo de aquí a final de temporada. Y luego incidir que ganar fuera es complicado y da igual que sea el último clasificado de la liga. Yo creo que vamos a tener que trabajar y hacerlo muy bien para poder ganar en San Sebastián. Y esa ha sido la semana más que otra cosa de mentalización y de seguir un trabajo bueno que es el que hacemos semanalmente. Azcatuá, que es un equipo que ha cambiado, ya no es el mismo equipo que vimos aquí. Ha hecho una serie de cambios que le han dado, pues bueno, no ya tanto quizás solidez defensiva, pero sí más opciones de ataque. Y es un equipo que nos va a obligar a un juego rápido, a defender intenso los primeros segundos de posesión. Mucha situación de bloque directo, mucha situación de uno contra uno. Con un jugador que ahora le ha cambiado la forma de jugar ofensiva al equipo, que es Vitinas. Grandísimo anotador, son cuatro partidos los que ha jugado y está anotando 15 de media. Bueno, desde luego, no quiero que nadie menosprecie al rival porque tengo la sensación de que para ganar cualquier partido de lo que queda de liga fuera hay que trabajar muchísimo. ¿Pero tú por qué crees tú cuentas con esta historia, no? Bueno, es que cuento con todas, porque sé que soy capaz de ganar en cualquier cancha y necesito tener la consistencia que estamos demostrando en casa fuera. Pero sí que, si fuera mismo fuera brada tendría la sensación de que puedo ganar y tenemos que estar con la misma intensidad que si así fuera, si fuera el primer clasificado, porque si no, desde luego sufriré. ¿Has visto algo? No sé si ha hecho algo ya o no. Ha llegado a las cinco de la mañana y a las diez estábamos viendo el vídeo y hemos tenido una sesión corta de entrenamiento para conocer a los compañeros y un par de detalles que tuvieron una ligera idea de cómo es nuestro juego. Es lo que vamos a tener hasta el partido. Teóricamente mañana estará como el resto, quiero decir. Sí, sí, una cosa. ¿No será igual que lo que hemos dicho es que desde el principio tenía confianza, no? Sí, yo creo que la gente que traigo es para que nos ayude y cuanto antes lo haga mejor. Sobre todo en las circunstancias con la lesión de Luis, es que vamos muy al límite. Entonces ahora, bueno, creo que hemos compensado un poco el equipo con la llegada de Duane. Sí, 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 jugará porque necesitamos que aporte todo el mundo, claro. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video